Llegué a Santiago Provincial y Martín Rivas Salí a mi encuentro en el metro las gallinas Que yo guardaba en mi pecho me cantaban Martín Rivas Me cantaban las gallinas en el metro Que allá en mi población la noche es un poema Que mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí Mi sombra apunta hacia el mapocho y mis zapatos Tan con la brisa en la micro en el peldaño Y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías Fotografío mi zapato en el peldaño En el mapocho mi sombra se ha dado un baño Y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías A ver los parroquianos y chuntunco Cuando era niño jugué a la gran capital Y ahora en serio con los dados del destino Voy avanzando los cuadritos de un camino En la ciudad Dice 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 El diablo encendrá las ventanas al poniente En el oriente una monja es la cordillera Que espera siempre a que abras las ventanas y las puertas El diablo encendrá las ventanas al poniente Cantan gallinas, cantan mojas al oriente Cantan gallinas, cantan mojas al poniente Cantan gallinas, cantan gallinas, cantan gallinas La, 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 la La, 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 la Eran cuarenta cigarros en la torre de Fabel Vivían muy bien alineados, el menor se llamaba Gabriel La, 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 la La, 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 la y la ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Se nos pasó el frío? ¡Gracias!